Tornado Tro, tic, ca, cal dices Bailando y tomando, bailando y tomando Toda la noche Cumbia Bailando y parrando y me llama Bailando y parrando y me llama Me gusta la cumbia, cumbia Me gusta la cumbia Bailarla Bailandero, barrandero a mí me llaman Bailandero, barrandero a mí me llaman Me gusta la cumbia Cumbia Me gusta la cumbia Bailarla Borrachito, borrachito a mí me dicen Borrachito siempre estoy Borrachito, borrachito a mí me dicen Borrachito siempre estoy Y las palmas arriba, las palmas arriba Este show nos reorانa Tu fuerza tornado Tropical Bailandero, barrandero a mí me llaman Bailandero, barrandero a mí me llaman Me gusta la cumbia Cumbia Me gusta la cumbia Bailarla Bailandero, barrandero a mí me llaman Bailandero, barrandero a mí me llaman Me gusta la cumbia Cumbia, me gusta la cumbia Bailarla Borrachito, borrachito a mí me dicen Borrachito siempre estoy Borrachito, borrachito a mí me dicen Borrachito siempre estoy Borrachito, borrachito a mí me dicen Borrachito siempre estoy Borrachito, borrachito a mí me dicen Borrachito, siempre estoy Borrachito, borrachito a mí me dicen Borrachito siempre estoy Borrachito, borrachito a mí me dicen Borrachito siempre estoy ¿Qué es la batería? Con sentimiento Bueno y vamos a tocarle otro tema De que ustedes me han pedido Para todas las chicas Dicen así a ver si se lo saben Cumbia Y los palos arriba ¿A dónde vas? Con esa cara de mujer fiel Desimulada para no saber que te estoy mirando ¿A dónde vas? Con el marido que ahora tenés Vas apurada porque sabes que te estás quemando Te estás quemando Cumbia vieja Vamos a bailar toda la noche Nena vas al estadio Al paso y la cerveza Siempre bailabas cumbia Jalabas de la cabeza Te volteaste a todos No se escapó ni mi perro Y hoy te haces la señora Y andas con un botellero ¿A dónde vas? Con esa cara de mujer fiel Disimulada para no saber que te estoy mirando ¿A dónde vas? Con el marido que ahora tenés Vas apurada porque sabes que te estás quemando Te estás quemando Nena vas al estadio Al paso y la cerveza Siempre bailabas cumbia Andabas de la cabeza Andabas de la cabeza Te volteaste a todos No se escapó ni mi perro Y hoy te haces la señora Te andas con un botellero Y seguimos con los éxitos Que te trae un nuevo tornado En el teclado El tecladito de ojos verdes José Luis De tu mirada tan sensual En tu femino andar Yo vivo preso Vivo preso Vivo preso Y del veneno que de mí Que tu boca me dio Yo vivo preso Vivo preso Vivo preso Tu amor me ha vuelto a atrapar Tu amor era un juego mortal Donde quedó mi vida atrapada Tu amor me ha vuelto a nacer Y sobre los sentidos bien Me deja el prisionero Aquí a mi lado Dice Ay, ay, ay Quedó enganchado el corazón Ay, ay, ay Si tú manejas su timor Ay, ay, ay Será tan verdadero amor Que llega con la fuerza De un ciclo Para todas las chicas enamoradas Eso Tornado Tropical Un saludo para Miguel A lo lejos De tu mirada tan sensual En tu femino andar Yo vivo preso Vivo preso Vivo preso Tu amor me ha vuelto a atrapar Tu amor era un fuego mortal Donde quedó mi vida atrapada Tu amor me ha vuelto a nacer Y sobre los sentidos bien Me dejan prisionero Aquí a mi lado Ay, ay, ay Quedó enganchado el corazón Ay, ay, ay Si tú manejas su timor Ay, ay, ay Será tan verdadero amor Que llega con la fuerza De un ciclón Cucho Si nos vamos Pero ya volvemos Más cumbia cumbia Tornado V Chao Tornado Tornado Tornado